Crece el drama para las decenas de familias indígenas que permanecen en el Parque Nacional de Bogotá. Cada vez son más niños enfermos trasladados a unidades de cuidado intensivo por problemas respiratorios. La tormenta de granizo que cayó esta tarde en Bogotá empeoró la situación. A todos sus problemas se sumó el riesgo de hipotermia. Conectamos ya mismo con John López. John, muy buenas noches. Usted ha estado acompañando a estas familias. ¿Qué encontró realmente? ¿Cuáles son esas escenas dolorosas? ¿De qué se trata? Hola, Patricia. Muy buenas noches. Pues el balance que podemos hacer de la tormenta de granizo que cayó hoy sobre la ciudad de Bogotá se centra aquí, como usted lo dijo, en el Parque Nacional, donde son 500 niños los que están enfrentando el frío y el riesgo de una hipotermia, como ustedes lo manifestaban hace unos segundos. El granizo destruyó decenas de carpas, los plásticos que las cubren completamente rotos. Y a eso hay que sumarle que las carpas terminaron completamente inundadas por la lluvia y por ende se mojaron adentro todas sus pertenencias, cobijas, ropa y enseres. Esta es la familia de Fermín. Él llegó aquí desde Pueblo Rico, en Rizaralda. Él pertenece a la comunidad en Veracatío. Ellos duermen en esta carpa. Hemos pedido la autorización previa a Fermín para poder mostrarles a ustedes el interior de su carpa y para que ustedes puedan hacerse una ilustración de cómo van a tener que pasar la noche estas 10 personas que viven en esta carpa, entre ellos cinco menores de edad, todos menores de cinco años. Por este lado podemos ver las cobijas y la ropa. Todo esto está completamente mojado, empapado, imposible poder arroparse o abrigarse con una cobija de estas. Por eso Fermín tuvo que abrir esta zanja. No sé si alcancen ustedes a notar, Fermín abrió esta zanja alrededor de la carpa porque esto se encontraba completamente inundado y fue la única forma de que el agua pudiera correr y salir de su carpa. Pero lo más preocupante y triste es que estas personas van a tener que pasar la noche sobre el pasto mojado. Esto está completamente mojado. Así van a tener que dormir ellos y sus cinco niños menores de cinco años porque el agua les mojó todas sus pertenencias, los plásticos destruidos y las cobijas completamente mojadas. Esto es bastante preocupante lo que se está viviendo aquí en el Parque Nacional de Bogotá. Además porque los niños continúan enfermándose de temas respiratorios, muchos de ellos con cuadros de bronquitis. Hoy uno de ellos tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Ya son cinco los niños en Vera que se encuentran en unidades de cuidados intensivos por esta situación. Veamos. Las comunidades indígenas del Parque Nacional poco o nada pudieron hacer para resguardarse de la granizada de hoy en Bogotá. Los niños fueron los más afectados. Este pequeño en una carpa tiembla por el frío tras la tormenta. Sus padres intentaron abrigarlo, pero las cobijas estaban mojadas. Tras recibir la autorización de los adultos responsables, quisimos saber lo que dicen los niños en este improvisado campamento. Aquí llueve mucho y hay que hacer mucho frío también. Y más en la noche. Los niños aguantan mucho frío aquí. Los niños, los bebés lloran. Algunos niños también pueden llorar. Los grandes porque algunos tienen mucho frío también. Y casi siempre escuchamos a los bebés llorando. Para que no nos dé tanto frío tampoco porque llueve mucho. Y a veces se nos viene el agua a la carpa. Se nos entra. Pues algunas veces nos agrupamos todos porque no nos dé tanto frío. A cientos de kilómetros de su casa, Tatiana nos contó qué es lo que más extraña. Pues dormir en la cama porque allí ya es caliente y con cambio aquí ya hace mucho frío. Y cuando llueve, pues en la casa uno no siente nada. Es normal. Pero cuando uno está aquí no aguanta mucho frío. Cuando se le mojan las abuelas no sabemos qué hacer. Para las madres de los 500 niños que viven en el parque, la granizada de hoy fue una de las situaciones más difíciles que han enfrentado. Fue estresante ver a la familia, a las mamás, correr con los niños. Y pues acá se nos inundó el agua, se nos pasó. Más que todo se nos mojó la cobija ahorita porque lo teníamos en el piso. Pues es horrible, sí, dormir cada noche acá, aguantar frío. Y las condiciones en las que están viviendo es una tragedia para cada familia. Aún no estresa mucho ver a los niños durer de frío, llorar. Los niños se siguen enfermando. Hoy tuvo que ser internado en UCI otro de ellos. Porque a los niños le están saliendo granos y algunos tienen diarrea. Porque acá prácticamente no alimentamos bien. Les urge ropa, cobijas y colchonetas para intentar resguardarse del frío bogotano. Al respecto de la situación que se está viviendo aquí en el Parque Nacional, la personera delegada para las víctimas del conflicto solicitó la atención urgente por parte del distrito en materia de brigada de salud. Pero también solicitó el permiso por parte de las familias emberas, las familias indígenas, para que permitan que sus hijos sean atendidos de la forma correcta. Es muy importante también que los padres, las madres indígenas adquieran una responsabilidad de suministrar información, de facilitar la atención de los niños y las niñas. Bueno, pues esta es la situación que estamos registrando de RTBC Noticias, acompañando desde el primer momento a las familias indígenas que se encuentran aquí en el Parque Nacional, esperando ellos recibir ayudas por parte de la comunidad bogotana. Necesitan cobijas, necesitan frazadas, ropa sobre todo para los menores de edad. Desde el Parque Nacional en Bogotá, John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7.